La gente de Trujillo, bienvenido a la gente de Trujillo Oiga canario, vamos a contrapuntear Con mucho gusto compadre, usted lo voy a invitar Pa' que este público hermoso y empiece a disfrutar De dos talentos que tienen condiciones pa' mostrar Condiciones pa' mostrar, solo al alento que tiene Yo canto música que ella porque es lo que me conviene De la música llanera la cargo, metí en las sienes Y más me divierto más cantándoles un día viernes Cantándoles un día viernes que yo me divierto más Escucha compadre Flores, yo te voy a saludar Por cierto que tu conjunto tiruístico voy a nombrar Que se llama mis ensueños, que es Trujillo para allá Que es Trujillo para allá, que se llama mis ensueños Aquí me tienen a mí poniéndole mucho empeño Señores que están presentes, apuesten el cazorleño El canario de cazorla de los suelos huariqueños De los suelos huariqueños el canario de cazorla No tengo nada que ver desde aquí hasta Patacorla Yo como soy un carajo con el trino de soy sola Y mi verso es más famoso que la Pepsi y Coca-Cola Que Pepsi con Coca-Cola que su verso es más famoso Compadrito no me pise, no se ponga pichacoso Esos son embustes suyos, usted es un pobre baboso Y que él no lo ha surgido porque es demasiado envidioso Que es demasiado envidioso que yo nunca aquí ha surgido A usted no le envidió nada ni a no comprometido Yo no me gusta envidiar, le digo compadre mío Yo trabajo mi compadre para ganarme lo mío Para ganarme lo mío que trabaja su compadre Pero le voy a decir que eso de nada le vale Que te importa primo hermano que te ganes cuatro reales Si es que ese otro día los gasta siempre bebiendo en la calle Siempre bebiendo en la calle si es que ese otro día los gasta No me importa mi compadre, no me importa ni la plata A mí me gusta cantar con arpa cuatro y maraca Por aquí en el Rucio Moro de Bello Campo en Caracas De Bello Campo Caracas por aquí en el Rucio Moro Donde se reúne paisano y aquí siempre vienen todos A escuchar paisano mío, copla de flaco y el gordo Del canario de Cazorla que a Ñemafrita lo asombro Que a Ñemafrita lo asombro que el canario de Cazorla Es más que cante bueno y que zumbe cacerola Que en esta noche compadre así usted suena en rocola Si me la picha bajita le voy a botar la bola Le voy a botar la bola si me la picha bajita Le voy a decir una cosa escúcheme camarita No estoy jugando a béisbol en los momentos y ahorita Estoy cantando esta música de Venezuela la más bonita Y ahorita la más bonita yo estoy cantando esta música Ya miren como lo tengo que me está pidiendo súplica Aquí le estoy demostrando que la copla a mí es la única Porque soy venezolano hijo de esta gran república Hijo de esta gran república porque son venezolanos En eso no te lo niego primo que somos hermanos Yo te trato paisanito como si eres mi paisano Pero lamentablemente yo todo el tiempo le gano Yo todo el tiempo le gano pero lamentablemente Escúcheme hermano Florecto eres mi amigo y pariente En el suelo de Trujillo vamos a parrandear sanamente En esa compadre tuya entre tragos de aguantiente Entre tragos de aguantiente en esa compadre tuya Que en la pazaña más prita que se volvió pura bulla Déjelo quieto que corre y que el gualar se le lulla Que más ahora lo agarro y lo meto en la patrulla Y lo meto en la patrulla que más ahora lo agarro Escucha amigo canario ándate a fumar un cigarro Y hace rato yo te veo que tienes mucho catarro Eso es falta que te agarre y que te esguace a chaparro Y que te esguace a chaparro es de falta que te agarre Lo que pasa primo hermano no haga que yo lo desgarre El yema frita del llano se está comiendo es un cable Porque conmigo paisano ya lo brinqué con el sable Ya lo brinqué con el sable porque conmigo paisano Yo no voy a discutir con un gordo chabacano Le voy a cantar a Flores que es mi amigo y mi hermano Del conjunto residente de su pueblo trujillano De su pueblo trujillano el conjunto residente Escucha mi amigo Flores póngaseme muy pendiente Que el yema frita del llano lo nombra claramente Ese es lo que anda el paisano que te quiere gorriar el aguardiente Yo no gorro el aguardiente ahorita que mi paisano Le voy a decir que no tomo se lo digo de antemano Y si por plata compara yo tengo plata en la mano Pa' brindarle a su papá a sus primos y sus hermanos A sus primos y sus hermanos pa' brindarle a su papá Deja a mi papá tranquilo te lo voy a suplicar Hasta cuando yema frita te voy a tener que envainar Te voy a dar un bofetazo pa' enseñarte a respetar Pa' enseñarme a respetar que me va a dar un bofetazo En el día que usted me pegue le voy a dar un matracaso Si usted se la da de loco lo voy a volver guatazo Y si no consigues circo te transformas en payaso Te transformas en payaso y si no consigues circo Lo que pasa primo hermano lo juro por Dios antico Ni en mafrita está picado ven vainando al gordito Consíganme otro cantante que este es un pobre loquito Que este es un pobre loquito que consigan un cantante Yo no acepto que me gane a mi este gordo ignorante Primero que es chavacano y segundo que es pedante Aquí miren a esta hormiga derrotando a este elefante Derrotando a este elefante aquí miren a esta hormiga Usted no me gana a mi no sea persona engreída Para usted ganarme a mi vaya a su tierra y consiga 90 compleros más y arme una cooperativa Quedó volando en el cielo le di un coñazo al contrario Pero conmigo esta noche sigo siendo un legendario Tu tienes que comprender que yo soy extraordinario Y están viendo que la ñema se está ganando al canario Se está ganando al canario Están viendo que la ñema Esa ñema no me alcanza pa' comérmela en la cena Los compleros de tu talla yo los mato por docenas Se parece un televisor malo cuando le quiebran la antena Cuando me quiebran la antena parezco un televisor malo Pero de todas maneras esta noche yo lo jalo De que me venga este loco Esta yo no me la calo Tráiganme un complero bueno porque esto es un canta malo Porque esto es un canta malo tráiganme un complero bueno Si yo estoy acostumbrado a pelear en todo terreno Estás pidiendo a otro complero que muchacho tan ingenuo ¿Cómo vas a aguantar otro y no aguantas a Coromoto Moreno? A Coromoto Moreno ¿Cómo vas a aguantar otro? Ya se le enredó la lengua y ya se está volviendo loco Eso es pa' que reconozca que lo mato poco a poco Y le di por la cabeza tuqui tuqui toco toco Tuqui tuqui toco toco que me dio por la cabeza No me maltrate la cabeza téngase la gentileza Me la trata suavecito y con demasiado sutileza Pa' que les haya mejor sabor le puede echar una fresa Le puede echar una fresa que le haya mejor sabor Yo pienso que este muchacho lo miro en trapos menor Pero como es del otro lado le voy a decir al señor Que parece homosexual sobre de un televisor Sobre de un televisor que parece homosexual Hasta cuando mi folclor me lo baja a defraudar En el maprita del llano yo lo tengo que enseñar Que copleros de mi talla se tienen que respetar Se tienen que respetar los copleros de su talla Si se me convierte en rey le derribo las murallas Aquí le estoy demostrando que le robé la medalla Porque en el verso llanero lo que me sobre es agalla Lo que le sobre es agalla pero en el verso llanero El hombre me está empujando se me puso camorrero Pero yo lo dejo quieto delante el público entero Está sintiendo el dolor porque está llevando el cuero Porque está llevando el cuero está sintiendo el dolor Que dolor voy a sentir de este gordito hablador Este se me convierte en carro de la marca de la Ford Pero le apreté la chola y se le fundió el motor Y se le fundió el motor pero le apretó la chola Lo que pasa es primo hermano que están haciendo una ola Muy perranda sin pelea ni rico sin jalabola Ni coplero que no es guase el canario de cazorra El canario de cazorra ni que juecen los copleros Pero se peló esta noche como un gallo machetero Recoge su pataruco que para acá lo trajeron Y mañana se lo comen adentro de su caldero Adentro de su cardero que mañana se lo comen Déjenlo quieto que corra que de los belfos se colmen Ese no me gana a mí no se haga estas ilusiones Está demasiado de chaval y le faltan condiciones Lo que pasa es que yo ahorita le acabo los coscorrones Aquí le estoy acabando sus malas intenciones A usted le voy a agarrar le doy cuatro pescozones Después le meto en la boca lo que la gallina pone Lo que la gallina pone después que meto en la boca Esa copla es aprendida mejor la cambias por otra Creo que se la está comiendo y está poniendo es la torta Y aquí delante del público se comporta como idiota Se comporta como idiota aquí delante del público Este empezó sonreído pero ya lo notó fúrico Aquí le estoy demostrando que en el verso yo soy único Yo pego un grito y se oye a 500 metros cúbicos A 500 metros cúbicos yo pego un grito y se oye Déjalo que a mí me empuje déjalo que desarrolle Que lo que anda buscando ahorita es que lo descolle Pero como es un cobarde probable es que se enmacoye Cobarde es que se enmacoye pero cobarde no soy También lo maté ayer y lo estoy matando hoy Yo no acepto que me gane este conche morro coy Y después de otra paliza doy media vuelta y me voy Da media vuelta y me voy después de esta paliza Consiga pa' que lo saben y después de esta cueriza Porque lamentablemente me está causando a mi risa Añema Frita del Llano está pelando por las cotizas Apelando a las cotizas añema Frita del Llano Este dice que me gana yo soy el que me lo gano Yo no voy a pelear más con un gordo chavacano Un aplauso de la gente pa'l folclor venezolano Un aplauso de la gente Pero como no están contigo no me aplaudieron sonriente A mi si me van a aplaudir que se oiga completamente Un aplauso a nuestra música, a las damas y el aguardiente Las damas y el aguardiente de la música, un aplauso Para mi es un gran placer de cantarle a los muchachos De cantarle a los ancianos, a los gordos y a los flacos Vamos a brindar toditos y brindemos otro frasco Y brindemos otro frasco, vamos a brindar toditos Ese es lo que anda pendiente de robarse un traquito Habla con calidad y con matices ¡Suscríbete!